Muy bien, y nuestro compañero Olivero Velotti salió esta semana tras escuchar el mensaje presidencial de 28 de julio, pronunciado por el presidente de la república, Pedro Castillo. Salió a conocer la opinión del soberano, del que manda realmente en nuestro país. Estoy hablando del pueblo peruano, tantas veces mentado y maltratado por nuestras autoridades. Vamos a ver qué piensa el pueblo sobre el mensaje de la nación del 28 de julio. No quiero terminar sin antes hacer dos pedidos. Y tiene el cinismo de decir que la economía no hay ni para comer. No es justo, ya que ya se vaya, que ya se regrese de donde él ha salido. Viva el pueblo peruano. No cumple lo que debe ser. Extruye el ministerio interior a los ministros, está que cambia, cambia, para que no lo molesten a su familia. ¡Fuega! ¡Fuega! Y un presidente que tiene dos días, tres días, lo juzgan sin saber, no le dan tiempo, tiene tiempo. Dele el tiempo al Perú. El gobierno de Pedro Castillo ha cumplido su primer año en medio de una crisis social, política y económica nunca antes vista en nuestro país. Las acusaciones y escándalos mediáticos le continúan restando puntos al gobierno y en las calles. Las opiniones son diversas, pero más se siente la desaprobación a nuestro presidente. Señor Castillo, por si acaso, yo estoy en mi mente con usted, porque usted cuando usted salió ayer a hablar, no dijo nada de nada de lo que uno quiere. La falta que no es que usted se largue, que se vaya, porque usted no es nada. A usted le amaneca cerrón y de verdad nosotros, la gente aquí, queremos ya a usted que renuncie, se vaya, por favor. Este señor que está aquí no me representa. Exigimos que se salga, de verdad. Mira cómo estamos, nuestro país está en quiebra prácticamente. ¿Qué discurso? Ese no ha sido ni un discurso, es una porquería. Su accidentada presentación de 28 de julio duró casi dos horas, en las que expuso un discurso que dejó un sin sabor en políticos y la ciudadanía en su mayoría. El discurso en general, a la opinión mía, es un tanto sesgado, un tanto divagando ciertos temas que nos interesan a nosotros como peruanos. Entonces, lo que queremos es un discurso más concreto, un discurso más directo para el pueblo. Pero, sin embargo, no sé si quise darme un tiempo, yo creo que si amamos al Perú, debemos jugarle limpio al Perú todos nosotros, ni para un lado, ni para el otro lado. Lo que le ha faltado al presidente Castillo es una autocrítica acerca de los casos que se le han presentado con su familia. Otra cosa muy importante es el comportamiento de los congresistas, en especial de los fujimoristas, que ellos han manifestado su protesta, que es válida, contra la corrupción, pero ellos también tienen un tremendo rabo de paja dentro de su partido. Yo como ciudadano peruano, yo he apostado por él, yo he votado por él, yo puse mi voto por el Perú libre, pero ahora me encuentro sumamente decepcionado. Él ha venido a enriquecer a su familia, no a la gente pobre, esa es la pura verdad. Las críticas al mensaje a la nación fue de lo que más se escucha cuando habla el pueblo. Este señor es un completo ignorante en lo que viene a hablar en el discurso presidencial, tratando de pintarnos un panorama completamente diferente a la realidad, porque esta es la realidad, esta es la realidad que se ve en el pueblo, no lo que el señor se ha venido a colgar de logros, de proyectos y de cosas que vienen ya caminando en curso, que él no motiva. Yo no sé con qué cara, con qué cara nos vean nosotros los peruanos, de que nos hace solamente todo, es puro floro, 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 promesa, promesa, promesas, y nosotros somos pensantes, nosotros somos de la zona donde está él, que nos puede engañar, con una vaca o un pozo de agua, o un silo no nos va a engañar. Nosotros estamos viviendo la realidad, que no tenemos para comer, no hay trabajo, no hay absolutamente nada, la delincuencia está día a día, horrible, horrible, salimos y por un celular nos matan. En Castillo no pasa nada, lo único que impide el pueblo es que haga trabajo y que se vaya, porque estamos cansados de toda esta nota, todos estamos cansados, que se largue, y toda la gente es puro choreo, nada más, lo demás no vale. En las calles, no solo el resumen del primer año de gobierno de Castillo fue desaprobado, también el comportamiento de algunos parlamentarios en el Pleno. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Uni, no, indudan! ¡Uni, no, indudan! Una serie de sinvergüenzas que están ahí, son los primeros que deben de renunciar, desgraciadamente de acuerdo a la constitución no pueden renunciar, pero el pueblo los tiene que cerrar, el pueblo los tiene que sacar a todos ellos, y que dejen gobernar al presidente, eso es lo que opino, que lo dejen gobernar, recién tenemos un año, hay que esperar un poco más. El comportamiento del Congreso del día de ayer fue, ¿para qué? Pésimo, porque el presidente es una autoridad, se merece respeto, por más que no estén de acuerdo con su gobierno, se merece respeto, porque estamos quedando mal internacionalmente, porque no respetamos una autoridad, y por eso mucha gente no respeta ni a la policía. La plata pone a cualquiera allá en el Congreso para gritarle, de 130 congresistas hay seis revoltosos nada más, el resto sentado, levanta la mano y se acabó el asunto. Sin embargo, también hubo opiniones divididas y neutrales, que abogan por la transparencia y desean un mejor gobierno por el bien del país. Presidente Castillo, solamente le pido que siga trabajando por el Perú, y que excluya a sus familiares, por favor, a un costado, porque le están haciendo quedar mal, y no haga caso al Congreso, no les haga caso, pero ya sabemos de quién nos vienen las críticas. Hace 200 años, este está en manos de corruptos, y el Perú no va a salir mientras nosotros nos liberamos de estos corruptos, de estos mafiosos, entonces tenemos que pensar la nueva juventud y los niños que vienen. Primero, la educación, salud y bienestar, si no, toda la vida elegimos a estos políticos mentirosos. Se ha visto la mala educación de los fujimuritas en el Congreso ayer, eso trasciende a nivel internacional, es una vergüenza para el Perú, señores. Esa gente, ¿a quién elegimos? Hay que saber elegir. Sí me gustaría que este presidente haga las cosas bien, porque la verdad hay mucha delincuencia, mucha matanza todos los días, roba por celulares, y en verdad debe de agarrar, y ponerse pilas en ese sentido, porque mucha gente está muriendo ahorita. Bueno, y solamente quiero que el presidente haga lo que tiene que hacer, su trabajo nada más. En medio de las críticas, por supuesto aún hay peruanos que confían en que el gobierno de Pedro Castillo tome un rumbo positivo. Felicito completamente al presidente Castillo. Lo primero que tiene que cerrar es el Congreso, donde está totalmente copado de puras ratas y lacras, fujimuristas y apristas, todos ellos combinan y complotan contra el gobierno constitucional de Castillo. Quisiera decirle al presidente Castillo, que siga trabajando por el pueblo, no se deje vencer por este Congreso corrupto, porque antes de querer comenzar su gobierno, quiso abacarlo, un ratito, un ratito, ahorita sale usted, quiso abacarlo, y también que siga trabajando por el pueblo que lo eligió. Me pareció muy bueno el discurso, y para ser sincero, mil veces volvería a votar por Pedro Castillo a menos de Keiko, prefiero morirme de hambre que votar por Keiko. Algunas personas se dejaron llevar por el resentimiento que llevan guardado dentro, y se dirigieron directamente al presidente. A este señor que se dice ser maestro, porque la palabra maestro o profesor le queda muy grande, que no crea que vive en un pueblo de burros a los que él está acostumbrado a engañar, porque la verdad es que mientras que él se llena la boca de comida, ¿cómo está el pueblo? Nosotros no podemos dejar de trabajar mientras que él está feliz tratando de tapar sus mentiras. Quisiera decirle como rondero que soy, del Cusco, soy presidente de Ronda Provincial, y quisiera decirle que es una vergüenza a usted para los ronderos verdaderos que somos. Nos das una vergüenza, y quisiera que renuncies. No nos hagas quedar mal porque te hemos dado esa confianza. Vete ya, ya no eres ya presidente para mí. ¿Hasta cuándo vas a estar? ¿Hasta cuándo? ¿Crees que vas a engañar al pueblo? Por tu culpa todos estamos fregados, sin poder comer un pan. El pan costado anteriormente para los pobres. ¿Pero ahora qué has hecho? Este es el clamor de un pueblo cansado de lo mismo, que piensa, reflexiona y levanta su voz de protesta. Porque cuando habla el pueblo, no se calla nada.